Música Pues después de una pandemia de casi estar prácticamente parados, el volver a retomar la actividad con casi 40 incorporaciones nuevas y preparar esta presentación otra vez, pues hace ilusión la verdad, contando con un cuerpo directivo, con un cuerpo técnico que también te apoya, pues hace mucha ilusión. Pues actualmente tenemos equipos desde Prebenjamín, que son niñas de 5 añitos, hasta chicas de 18 años, luego tenemos un viernes de adultos, que es para que vayan a entrenar a todo el mundo que quiera, tenemos en total unos 16 equipos este año, en esas diferentes categorías, desde Benjamín hasta Senior, tanto masculino como femenino. Música 36 nuevas incorporaciones este año, la verdad que estamos muy contentos, porque el año pasado éramos 113 o 120 y algo, no me acuerdo ahora realmente, y ahora estamos rondando los 170 jugadores. Música El año pasado hicimos los 10 años, bueno, y que no lo pudimos celebrar como realmente queríamos, entonces este año esperamos celebrarlo ya lo que es por todo lo alto, tanto con los padres como con las jugadoras, que los padres también es de agradecer que estén siempre al pie del cañón, ¿no? Música Pues en principio lo que tenemos pensado este año, tenemos bastantes actividades programadas, también tenemos un viaje de fin de curso, que queremos preparar este año como novedad con las niñas, luego también queremos hacer como una cena de aniversario, que la hacemos todos los años y estos años no lo hemos podido hacer, y luego con la presentación y los partidos, que es lo que más une, digamos, a un club, pues nos vale, la verdad. Música Me llevo gente que ya no está, que está estudiando fuera, sigue apoyándonos, padres que te apoyan al máximo, y luego lo que hemos aumentado, ya no solo en cifra de jugadores, sino en lo que es el cuerpo deportivo, entrenadores, delegados, ves a niñas que las llevas desde los 8 años y ahora están de entrenadoras, entonces eso te hace ganas de seguir adelante, la verdad. Ahora mismo estamos 10, yo empecé sola en 2007 y ahora estamos 10, entonces señal de que se está haciendo un buen trabajo con esta familia del volei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!